Si no te conocía Si no fuera por tu amor No sabría el corazón Lo hermoso que es vivir Si no te tuviera No sabría como al fin He logrado hallar en ti Lo que faltaba en mi En un mundo sin amor Lleno de dolor Es tan clara la verdad En tu mirar no llores más Y es por ti que siento Que moriría la ilusión Para siempre Si no te conociera Si no te conociera Si no fuera por tu amor No sabría el corazón Lo hermoso que es vivir Es por ti que siento Que en mi vida una ilusión No existiera No existiera Si no te tuviera Sé que siempre es tan grande Nuestro amor Juntos el mundo Brilla más Nunca pensé Que no me hiciera tanto mal Solo amarnos en silencio Solo amarnos en silencio hasta el final Y el corazón me dice que es verdad Si no te conociera Ya no existe soledad Desde que a mi lado estás Junto a ti soy tan feliz Solo por ti Sé que sería tan grande nuestro amor Juntos el mundo brilla más De que sería tan grande nuestro amor Brilla más en la oscuridad Y el corazón me dice que es verdad Que es verdad Sin tu sentimiento Moriría la ilusión En el corazón Sin una razón Sin una razón Para siempre Si no te conociera Muriel Vieja En el corazón Hasta la cámara Gracias por ver el video.